No te voy a echar media hora de presentación. Bueno, pues buenas tardes a los compañeros que pierden a esta segunda plática de la colegio. En esta ocasión nos va a platicar Pedro Miramontes, que es profesor y investigador de aquí del Departamento de Matemáticas, de Geometría y Morfogénesis. Y bueno, acuérdense que la intención de estas pláticas es como orientar a los estudiantes a la hora de tomar la decisión de escoger sus materias optativas. Y entonces al final luego les encargamos a los profes que les digan que si les gustó su tema, pues qué materias recomiendan ir llevando. Todo para hacer eso de escoger las materias de una manera más informada. Y bueno, muchas gracias a Pedro y a mi casa. Sí, sí le voy a hacer propaganda a mis cursos. Entonces, ¿usted en qué semestre está? Bueno, todavía no me entro, pero voy a entrar en agosto a matemáticas. A matemáticas. ¿Usted? Yo me entro a Arbello. ¿Y usted? Ah, sí, en sexto. ¿Y usted? No, no, no. Bueno, todos hay de chile, de dulce y de manteca. De todas maneras creo que el material es atractivo y como son pláticas de orientación vocacional, pues creo que solamente viene una ecuación y la ecuación viene en la última, en la última transparencia. O sea que puedo decidir terminar la conferencia una antes de esa y echarle toda una plática de orientación para matemáticas sin una sola ecuación. Entonces, esto de geometría y morfogénesis. Geometría, todo el mundo sabe lo que es la geometría. Y morfogénesis, yo recuerdo que yo llevé un buen curso en la prepa de etimologías grecolatinas del español. Una profesora muy buena y sí, nos ponía como prueba varios nombres, varias palabras que derivaban del griego y teníamos que decir qué significaban. Esto está muy fácil porque todos ustedes saben que morfos es forma y que génesis es el origen. Entonces, vamos a hablar del origen, de las formas, de qué formas, de las formas vivas de los seres vivos en biología y algunos aspectos geométricos muy elementales que vamos a tratar. La plática es casi meramente descriptiva y voy a empezar con una galería de fotos bonitas porque ustedes mismos, pregúntense, ¿cuándo ha sido la última vez que se han detenido a observar? No a mirar, no a ver, a observar con todo cuidado una planta o un animal con detenimiento para ver cómo están estructurados sus patrones geométricos, cómo están estructurados sus órganos externos, etcétera, etcétera. La verdad es que el tren de vida que llevamos en esta vida citadina y con tantos atractivos de los medios digitales de comunicación, la televisión, el Netflix, el fútbol, qué sé yo, ya no tenemos tiempo para andar mirando el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea sí, no, pero lo que queda del mundo natural, del mundo biológico. Entonces, quiero enseñarles algunos ejemplos de vegetales, sobre todo de vegetales voy a hablar. La plática pudo haber sido de animales y lo único que hubieran cambiado es la terminología matemática posterior. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas con atención, pero el mundo de los vegetales, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la forma, es fascinante. Es fascinante. ¿Alguien me adivina qué es esto? Ahí, se fue para el otro lado. ¿Esto de aquí? Fíjense que en la ciudad universitaria, y a lo mejor hasta en nuestras casas, hay una maceta con una planta de sábila. Es una sábila, ya está por todos lados. Lo que pasa es que no la reconocemos porque nunca nos detenemos a mirar las cosas con cuidado. Entonces, vean esa planta de sábila y pregúntense que las hojas que están enroscadas en un centro, de tal manera que es como si salieran en forma en espiral, pues esa no es una disposición caprichosa, no es una disposición al azar ni desordenada. La naturaleza tiene una armonía geométrica muy linda, tiene un patrón que nos debe de hacer inferir, más bien que nos debe de estimular la idea de que detrás de todo eso tiene que haber reglas, leyes, y las hay, desde luego que las hay. No hay ser vivo que se escape de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, a diferencia de las leyes de la sociedad, son leyes donde no podemos comprar a los jueces, ni hacer un juicio de amparo, ni escaparnos de nada. Las leyes en la naturaleza se cumplen porque se cumplen. Y esta sí que no me la van a adivinar. ¿No? No, caliente, caliente, pero no, remolacha no es. Remolacha no es. ¿Perdón? ¿Es como estas lechugas cortadas? Más caliente, pero todavía no. Es una col. Es una col exactamente rebanada a la mitad. La primera vez que la vi me quedé fascinado por la estructura que tienen estas plantas. Tienen una geometría bien intrincada. Fíjense que son como una estrella que se va deshaciendo y va surgiendo del centro en formas espirales. En formas espirales también como esta. Un poco más adelante vamos a ver que el hecho de que sean espirales no es ninguna casualidad. Como tampoco es casualidad el hecho de que hay muchas flores en la naturaleza que tienen solamente tres pétalos. Pero también hay muchas formas en la naturaleza vegetal que tienen simetría pentagonal. Y que si nos ponemos a contar los pétalos de una flor, el número de pétalos de las flores no es un número... No es un número arbitrario. No es un número de que algunas tienen dentro de una misma especie un número de pétalos y otras. No. También ahí hay reglas y hay reglas de lo más asombrosas. Los voy a invitar a que vayamos... A que salgamos de aquí con una nueva mirada hacia el mundo vegetal. Hay más, ¿verdad? Aquí reconocen ustedes la piña, ¿verdad? Más adelante voy a hablar con más detenimiento de la piña. Este es otra hoja. Si contamos el número de pétalos, no les voy a decir ahorita el resultado. Pero lo vamos a inferir también más adelante. Este, ¿qué profesión es esta? Porque de plantas no sabemos, pero de tequila sí sabemos. Entonces, ¿cómo se llama el señor cuya profesión es quitarle las pencas al núcleo del maguey? El núcleo del maguey tampoco es casualidad que se llama la piña. Vean ustedes que tiene una estructura muy parecida a la de las piñas tropicales. Y el señor que con esta herramienta le corta las pencas de maguey para que esté lista para el siguiente proceso de la fabricación del tequila. El señor se llama el gimador. Ah, sí, se la sabía. ¿Ya ven? Este, pero vayan viendo el tipo de formas que van apareciendo aquí en esta presentación. Porque hace rato, en la anterior, les dije que había flores que tienen tres pétalos. Sorprendentemente también hay flores que tienen un solo pétalo. ¿Cuáles son estas flores? Sí, los alcatraces. Los alcatraces tienen un solo pétalo elaborado, un poco enroscado, pero al fin y al cabo, uno solo. Más cosas interesantes desde el punto de vista de la geometría de los vegetales. Este también es un agave, este es un maguey. El maguey, después de cierto tiempo de su desarrollo, le brota esto que técnicamente hablando es la flor. Se llama el quiote, el quiote del maguey. Y de estos extremos, aquí hay una floración. Estas flores son polinizadas por murciélagos y dejan caer las semillas al suelo. Y el maguey solamente florece una vez en la vida. Después de que deja desperdigar las semillas, se muere. Se muere la planta completa. Por eso es que en las plantaciones del agave tequilero no permiten que florezca. Cuando le va a brotar el quiote, lo cortan. Porque a ellos no les conviene que se muera. Bueno, sí, por ahí va el negocio. Y ya no me voy a detener a hacer una descripción detallada de todas las demás. Simplemente compartan conmigo. Este es un brócoli. Se llama el brócoli romanesco. De vez en cuando llegan al superama. No sé si en otros superes. Yo lo he visto nada más en el superama. El brócoli romanesco. Estas son... Ya no voy a hacer una descripción completa porque no quiero aburrirlos. Simplemente con esta galería de vegetales, quiero que vean que nos convenzamos de que hay un universo de formas bien bonitas que vale la pena observar con mucho detenimiento. En la naturaleza, aquí tenemos una visnaga, una amplificación de la pared de una piña tropical. Este no me acuerdo qué es, creo que es un piñón. Porque les pido que pongamos mucha atención en las formas. Porque esta es una plática de orientación en matemáticas. Y sucede que la mayoría de la gente, si ustedes hacen una encuesta en la calle o en su familia o en cualquier lado, la mayoría de la gente cuando oye hablar la palabra matemáticas, primero se persinan. Y después van a pensar, a mí no me gusta porque no me gustan los números. Entonces, existe una concepción completamente errónea de que la matemática es hacer cuentas. Y eso es completamente erróneo. Una muy, muy, muy pequeña parte de la matemática se encarga de los números y es la aritmética. En la matemática es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones entre objetos, las relaciones entre objetos se llaman procesos, los procesos de la naturaleza. Y es la ciencia que se encarga de estudiar y de intentar explicar la ocurrencia de patrones y formas en la naturaleza. Eso no tiene que ver con números. Eventualmente sí va a hacer falta, como vamos a ver dentro de algún momento, utilizar los números, pero los números no son el objeto de estudio de la matemática. Son una de las muchas herramientas con las cuales cuenta la matemática para su propósito de estudiar los procesos de la naturaleza y los patrones y regularidades de la naturaleza. Este, bueno, son bonitas las fotos, ¿no? Bueno, este, ahora sí vamos a empezar echándole números. Hace ratito les dije que el número de los pétalos de una flor, no, 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 no es cualquiera. Aquí hay una de uno. Se me fue. Aquí hay una flor con un pétalo. Hace rato había una de tres. Esta tiene 13, esta tiene 21, hay muchas que tienen 8, hay muchas que tienen 34, hay muchísimas que tienen 55, y así podemos ir contando, pero nunca van a encontrar una que tenga 60 pétalos. Hay una regla casi infalible en la naturaleza que nos dice que el número de pétalos que vamos a encontrar es 1 o 2 o 3 o 5 o 8, 13, 21, 34, y como todos nosotros somos muy abusados, ya adivinamos cuál es la regla detrás de esta sucesión numérica. ¿Cuál sigue? Porque el 55, porque cada uno de estos números es la suma de los dos anteriores. Ajá, el 13 es la suma de 8 y 5, el 34 es la suma de 21 y 13, por lo tanto aquí tendría que seguir el 55, que es la suma de 34 y de 21. Bueno, entonces hubo un poeta inglés que se quejaba de que la racionalidad y la frialdad de la matemática le quitaban chiste a la naturaleza. En este caso, esto sí le quita un poquito chiste, porque ya no tiene sentido agarrar una flor, arrancar los pétalos y decirme que quiere mucho, poquito o nada, porque como el número de pétalos ya sabemos cuál es, entonces ya sabemos desde antes lo que va a salir en esa cuenta. Bueno, no es una casualidad que solamente haya flores que tienen este número de pétalos, pero en este momento estamos haciendo una narrativa exclusivamente. No estamos explicando por qué razón se tiene ese número de pétalos, sino únicamente estamos constatando que se tiene ese número de pétalos. Este número de pétalos, que ya en lenguaje matemático se dice que el enésimo miembro de esta sucesión es la suma del anterior más el anterior del anterior. Y aquí dice que el primero de ellos es el 1 y el segundo es 1 también. Bien, tengo que empezar con estos dos y entonces echo a andar la maquinita. 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5 y de ahí se va para el real. Bueno, lo constatamos, nos asombramos y decimos que chido es el mundo, pero nos vamos a otra cosa. Pues resulta que esta sucesión de números fue descubierta hace ya muchísimos siglos, muchísimos, muchísimos siglos por el tipo que está aquí en la foto de la izquierda. Que no existe una pintura, un cuadro de su rostro, lo único que sobrevive es esa estatua. El tipo se llamaba Leonardo de Pisa, pero pasó a la historia no con el nombre sino con el apodo y el apodo, ya lo saben varios de ustedes, es Fibonacci. ¿Sí? Yo les digo a mis estudiantes que cuiden muy bien su apodo porque qué tal si pasan a la historia no con el nombre sino con el apodo y les dicen el marrasco apache, entonces dentro de 10 siglos van a decir el ilustre matemático mexicano el marrasco apache, ¿verdad? No, cuiden muy bien con qué apodo van a pasar a la posteridad. La vida de Fibonacci es muy interesante porque él anduvo por ahí del siglo XI, es decir, hace un chorro de tiempo, hace mil años, prácticamente mil años. Y él era hijo de un comerciante italiano y ese comerciante italiano ejercía su profesión importando mercadería del norte de África hacia Italia. El norte de África, como lo saben ustedes, estaba y lo está todavía, es el lugar donde se ha desarrollado una de las múltiples ramas de la cultura árabe, en particular del Islam. Entonces, en la Edad Media en Europa, esencialmente no se hizo nada que valga la pena recordar desde el punto de vista científico. Fueron mil años de Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento y mil años en los cuales no pasó nada. La gente nacía, crecía, se casaba, se reproducía, envejecía y se moría. Y así pasaron generaciones y generaciones y generaciones y no pasó nada. Entonces, no nos debe de extrañar que Fibonacci, que es el apodo, lo repito, aprendió un chorro de matemáticas, pero lo aprendió de los árabes. Entonces, porque su papá era comerciante, pero como era comerciante y tenía que viajar al norte de África, el gobierno de la ciudad de Pisa lo nombró embajador. Entonces, conjuntaba las dos profesiones, la de ser diplomático con la de ser comerciante. Y su hijo Fibonacci, pues creció en el mundo árabe y ahí aprendió una cosa que hizo que cambiara para siempre el mundo en la Europa de la Edad Media. Aprendió los números arábigos. Y uno va a decir, pues, bueno, pero pues da lo mismo los arábigos o cualquier otro. No da lo mismo. ¿Alguna vez han intentado ustedes hacer una división con números romanos? Es del COCOL. Sí existen algoritmos, pero para hacer una división relativamente sencilla hace falta un procedimiento muy largo y muy elaborado. Es prácticamente, prácticamente imposible hacer cuentas con los números romanos. Entonces, mientras no se tuvo un sistema numérico adecuado, pues el conocimiento se estancó. Y él aprendió los números arábigos. Aquí es una página de su libro y aquí aparecen los números arábigos con su equivalente en los números romanos. No se alcanza a ver bien, pero créanme. La bajé de la Wikipedia, entonces debe ser cierto. Este, era un libro de comercio. Era un libro de lo que llamaríamos hoy de matemáticas actuariales o matemáticas financieras. Pero, con los números romanos, él ya propone una serie de operaciones matemáticas que no se conocían en Europa, que es cómo calcular crecimiento a tasa constante. Porque es importantísimo, porque así se hacen los préstamos. ¿Verdad? Uno le dice a otro, pues préstame una lana. Sí, pero al 20% anual. Entonces, ¿cómo se calcula lo que se va acumulando de deuda y cómo se amortizan los pagos? Pues ahí tiene una aritmética sencilla, pero que tiene que ser muy precisa porque hay dinero por medio. Entonces, el libro de Fibonacci se trata de eso. Bueno, ya conocemos a Fibonacci, su libro, y conocemos la sucesión de Fibonacci. Pues resulta que, para nuestra sorpresa, no pusimos suficiente atención en los objetos que estamos estudiando. Recuerden que los números de Fibonacci aparecen como los números de los pétalos de una flor. Pero si miramos con más atención, nos vamos a dar cuenta que en el centro de la flor, este es el centro de la flor, acá están los pétalos. Este es un girasol, este es una margarita. Aparecen también estructuras geométricas bien interesantes. Dense cuenta de que aquí cada uno de estos objetitos, que es equivalente a la escama de las piñas, están formaditos en hileras de tal manera que se encuentran en la intersección, que son abusados de espirales que se abren hacia la izquierda con espirales que se abren a la derecha. ¿Lo vieron todos? Lo mismo aquí. Espirales que se abren a la derecha y espirales que se abren a la izquierda. Esto es una piña, pero no una piña tropical, una piña de pino. Y también tiene exactamente la misma geometría, a la derecha, a la izquierda. Y lo mismo la piña tropical. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, aunque la piña tropical está muy lejanamente emparentada con los pinos y con los girasoles, y con las margaritas, aparece un elemento común, un patrón común, que es la ocurrencia de espirales. Pero no solamente la ocurrencia de espirales. Si ustedes tienen tiempo, cuenten el número de espirales que se abren hacia un lado y el número de espirales que se abren hacia el otro lado. Y siempre, y no falla, siempre son dos números consecutivos de Fibonacci. Van a ser ustedes, pues, las plantas se saben la numeración de Fibonacci o cómo es posible que esto ocurra. Entonces, aquí, si se ponen a contar y cuentan que hay 34 para un lado, entonces, a fuerzas, hay 55 para el otro lado. Y lo mismo aquí, y lo mismo en la piña. Entonces, ya tenemos una segunda regularidad. No se les olvide, primero los pétalos y después las espirales. Este, y hablando del, de la, ¿quién era este? El brócoli. Hablando del brócoli, fíjense que se ven muy, muy, muy bonito, porque aquí están las espirales para un lado, ¿las ven? Y aquí están las espirales para el otro lado. Y siempre son dos números consecutivos de Fibonacci. Pero este ejemplo es el ejemplo que más me gusta, porque este brócoli tiene una particularidad. El brócoli está hecho de brócolitos, que están hechos 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 de brócolitos. Y eso en matemática se llama autosemejanza. Y la autosemejanza es una característica de la geometría fractal. Y entonces, la piña dice, ay sí, pues yo también soy una piña, que está hecha de piñas, que está hecha de piñas, que está hecha de piñas, que está hecha de piñas. Esas son características de la geometría fractal. No voy a hablar mucho de fractales ahora, pero sí quiero que al menos se vayan con la información de que la geometría de las plantas esconde un hilito que uno puede jalar y descubrir aspectos de fractalidad en todo el mundo de la geometría vegetal. Bien, ahora quiero enseñarles una peliculita que traigo aquí, porque ya llevamos dos regularidades que hemos encontrado. El número de los pétalos de la flor tiene que ser un número de Fibonacci. Y el número de espirales que se abren a un lado es un número de Fibonacci y el de las que se abren al otro lado es el número siguiente de Fibonacci. Entonces, ¿por qué? A ver, dejemos de momento el estilo de trabajo narrativo y tratemos de indagar las causas. Entonces, lo que hacemos es, vamos corriendo y le preguntamos a un amigo biólogo. Ajá, ¿y no vas a ver? ¿Hay algún biólogo aquí? No quiero ofender a nadie. ¿No? No, bueno, no hay ningún biólogo aquí, entonces no puedo ofender a nadie. No, no vas a ver, pero como todos los científicos del mundo que nunca, que son incapaces de decir no sé, les van a responder por la selección natural y se van a ir muy contentos ya de que ya les explicaron ustedes y si ustedes no entendieron fue por tontos, ¿verdad? No es ninguna explicación. Entonces, los primeros que intentaron dar una explicación razonal, científica y basada en las leyes de la naturaleza de por qué ocurre esta espiralidad para un lado y para otro, son dos franceses, el Douadí y el Coudéar. Bien, denme unos minutos para enseñarles una peliculita. Este, aquí está. ¿Lo ven bien? Les voy a explicar primero de qué se trata y ahorita he hecho a dar el cinito. Entonces, ellos dijeron, vamos a colocar sobre un plato de, ¿qué se llama? De Petri. Sobre un plato de Petri le ponen un líquido y después con esta aguja dejan caer agujitas, dejan caer gotitas de un líquido metálico. Después someten todo eso a un campo magnético muy intenso que induce un momento dipolar en las gotas metálicas y entonces sucede que las gotas metálicas se repelen. Entonces, está cayendo una gota, después otra gota, y después otra gota, pero las gotitas, lo único que saben en su breve existencia en esta vida es que quieren llegar a la orilla del plato, pero lo más lejos posible de las gotitas que ya están. ¿Me explico? Ok, lo que hicieron estos dos señores fue manejar como parámetro la velocidad a la que caen las gotitas. Entonces, ahora sí vamos a ver el cine. Allá van cayendo una gotita tras otra gotita y entonces se ve que la ruta que eligen las gotitas en un principio es una muy intuitiva. Si se quieren ir corriendo de un tipo que los está molestando, de un tipo repelente, se van diametralmente opuestos. ¿De acuerdo? Es la manera de alejarse lo más posible. Pero cuando van aumentando la tasa a la cual van cayendo las gotitas, esa ya no resulta ser la mejor estrategia. Déjenme adelantarle un poquito para que vean que ya están cayendo con mucha frecuencia las gotitas y ya no se van sobre una línea recta. Ya la ruta que eligen para llegar a la orilla del plato es otra y ¿qué ocurre? Que la espiralidad empieza a emerger de manera espontánea. Aquí no hay mano negra, aquí no hay explicación de Dios Padre ni de selección natural, es pura física, puras leyes de la naturaleza. Incrementan ustedes la velocidad a la cual caen las gatitas y las espirales ocurren de manera auto organizada. Ese es el término que utilizamos nosotros en ciencia. Cuando un fenómeno da lugar a una regularidad o a un patrón discernible sin intervención externa, decimos nosotros que es un fenómeno auto organizado. ¿Lo vieron? Entonces, ¿qué es el equivalente de las gotitas y del campo magnético en las plantas? Lo vamos a discutir un momento después. Primero, déjenme seguir con la presentación. Aquí está. y continuamos. Oigan, somos poquitos, estamos en un salón muy bonito, me preguntan lo que sea en el momento que quieran y cuando quieran, aunque ya casi voy a voy a tener que terminar. Bueno, regresemos a saludar a nuestro amigo el gimador. Aquí está ya una foto más bonita del quiote del maguey y entonces ya no les voy a pedir que se fijen en el número de pétalos ni en las espirales que se forman en los centros de las flores. Les voy a pedir que se fijen en la disposición de los brotes alrededor del tallo. Entonces, aquí está el tallo, de repente pum, un brote, pum, otro brote, otro brote, otro brote, otro brote, etcétera, etcétera. Si amarran con un hilo los brotes en el orden que van ocurriendo, le van dando la vuelta y aquí se encuentran el primer brote, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Van para arriba pero van dando vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que tampoco pueden darse todas las disposiciones de los brotes que uno pudiera imaginar. Aquí también hay reglas. Y la regla dice que hay muy poquitos tipos de plantas. Existen estas, como por ejemplo ¿cuál? Ya ven que les dije al principio que no se fijan en lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo ha visto los helechos, ¿sí? Que tienen hojas opuestas que van brotando. ¿Qué planta que en su casa la ven todo el tiempo tiene las hojas opuestas y el siguiente par rotado 90 grados? ¿De qué quieren que les haga a su mamá el tecito cuando les duele la panza? ¿De hierbabuena? ¿Sí? De hierbabuena. La próxima vez que vean una planta de hierbabuena, fíjense con mucho cuidado, y van a ver que tienen las plantas de esta forma. Las hay que tienen otras geometrías, pero son tan poquitas que se pueden clasificar y de hecho una manera que inventaron para clasificarlas es inventando lo que se llama F, el índice folial. Así se llama el índice folial. ¿Cómo se calcula el índice folial? Acuérdense que tuvimos que ir subiendo pero dando vueltas con el hilo que íbamos amarrando y ese hilo iba tocando cada uno de los brotes. Bueno, ese índice folial se define como el número de brotes que encontramos en el camino dividido entre el número de vueltas que hubo que dar. ¿Estamos? y nos vamos al jardín y nos vamos a calcular, nos vamos a encontrar índices foliales. Hay muchas plantas que tienen el 2 sobre 1 como la hierbabuena. Hay muchas plantas que tienen el 3 sobre 1. Las hay que tienen el 5 sobre 2. De hecho, el 5 sobre 2 es muy común en la naturaleza. Tan es, tan común que hasta tiene su nombre propio. Se llama el índice folial al 3 bolillo. ¿De dónde han oído la palabra el 3 bolillo? No. Híjoles. Este. Cuando quieren ustedes tejer un suéter, pues la consistencia, el patrón del suéter depende mucho de ciertas técnicas que todo mundo sabe, ¿verdad? Y en particular hay una puntada que consiste en tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés. Ese se llama el punto de arroz o el 3 bolillo. ¿Por qué se llama el 3 bolillo? Bueno, eso me voy a desperdicar. 8 tercios también es muy común. ¿Qué quiere decir 8 tercios? Quiere decir que me encontré 8 hojas en el camino, 8 brotes a lo largo de 3 vueltas. Este es muy común. El manzano, el ciruelo, el durazno, gran cantidad de frutales tienen este número. Este número también es muy común. ¿Pero qué observaron todos ustedes de regular en esta serie que estamos escribiendo? Que siempre el número de arriba es un número de Fibonacci y siempre el de abajo también. Pero es uno que está dos lugares atrás. ¿De acuerdo? Entonces, el índice folial es el número de Fibonacci dos lugares adelante entre el número de Fibonacci. Pero como el número de Fibonacci dos lugares adelante es el de atrás más el previo, hago esta cuenta y me queda uno más el número siguiente más el número anterior. Y quiero que recuerden muy bien esto, el número que sigue menos el anterior. ¿Por qué quiero que lo recuerden? Porque vamos a hacer cuentas. Pero antes de hacer esas cuentas, déjenme, a ver, aquí vamos a abrir un paréntesis, pero quiero que no nos perdamos. Antes de abrir el paréntesis, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en que el índice folial de las plantas es uno más el número siguiente de Fibonacci entre el número previo de Fibonacci. De eso quiero que me acuerden ahorita. Pero antes de, me conviene hacer este paréntesis para introducir el tercer y último actor en esta novela. Y es un problema viejo, 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 porque este problema se le ocurrió a los geómetras griegos como seis siglos antes de nuestra era. Hace ya un chorronal de tiempo. Y los griegos que eran excelentes geómetras se propusieron el siguiente problema. A ver, vamos entendiéndolo todos juntos. Dado un segmento, aquí pinté un segmento. Se trata de dividirlo en dos pedazos, pero se trata de dividirlo en dos pedazos con una regla muy específica. Esa regla, apréngansela de memoria y van a pantallar a sus cuates. La regla dice lo siguiente, partamos el segmento de tal manera, abusados, que la razón del lado chico al lado grande sea la del lado grande al total. ¿Dónde tengo yo que hacer este corte? Más para acá, más para allá, más para el centro. De tal manera que la razón del lado chico al lado grande sea la misma que la del lado grande al total. Ayúdenme a hacer tantita algebrita. ¿Verdad? Y esta B que está dividiendo la pasamos multiplicando, este A más B que está dividiendo lo pasamos multiplicando, A por A más B igual a B cuadrada. ¿Me van siguiendo? Quitamos los paréntesis, A por A cuadrada, A por B A por AB igual a B cuadrada. Dividimos a izquierda y a derecha entre A cuadrado, 1, B entre A, B entre A al cuadrado. ¿Pero qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es cuánto deben de medir A y B de tal manera que se cumpla el requisito. Pero no me interesa cuánto valgan en realidad A y B. Me interesa la razón de A a B o lo que es lo mismo, la razón, el cociente pues, de B con A. Entonces, por esa razón, al cociente de B con A le llamo phi. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esta ecuación es esta. Es phi al cuadrado igual a phi más 1. Y esta ecuación la puedo resolver muerto de la risa porque es una cuadratica y la resuelvo con el método del chicharronero. ¿Y qué me queda si la resuelvo con el médico con el médico con el método del chicharronero? Me queda que como buena ecuación cuadrática tiene dos soluciones. La primera es 1 más raíz de 5 sobre 2. La segunda es 1 menos raíz de 5 sobre 2. Les voy a pedir ahorita que únicamente consideren la primera solución y la primera solución es 1.6180 y una cola infinita. ¿Por qué una cola infinita de dígitos? Ya saben lo suficiente como para responderme porque este es un número irracional porque este es un número irracional. Entonces nunca se acaba esto de acá. ¿Oiga? Bueno y seguimos haciendo cuentas y dense cuenta perdón por la disonancia de que ese número phi tiene propiedades bien bonitas pero bien 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 bonitas. ese número phi se puede escribir como 1 más 1 entre 1 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 hasta el infinito porque es irracional. Entonces este número es el número cuya expresión en fracciones en fracciones continuadas es la que tiene la convergencia más lenta de todos los números irracionales. Y por eso es que los matemáticos dicen que este número es el número más irracional de todos los irracionales. Pero como ya sabemos que si elevo phi al cuadrado ¿qué me queda phi al cuadrado? Se quedó en la anterior transparencia pero no se les ha olvidado phi al cuadrado es phi más 1 al cuadrado no phi al cuadrado es phi más 1 piénselo de esta manera ¿qué quiere decir que un número se eleve al cuadrado? Quiere decir que se multiplica por sí mismo pues phi es el único número de la naturaleza que se eleva al cuadrado sumándose un 1 dice ah sí a ver eleva de todo al cuadrado le dice a otro número y pues el otro número ¿qué hace? se multiplica por sí mismo y entonces le dice espérate le dice phi dice a mí me da lo mismo multiplicarme por mí mismo que sumarme un 1 si me suman un 1 ya estoy yo mismo al cuadrado esa es una propiedad bien chida ¿por qué? porque si phi es todo esto entonces phi al cuadrado es phi más 1 entonces si phi al cuadrado es phi más 1 no quiero usar el pizarrón síganme mentalmente si phi al cuadrado es phi más 1 phi es la raíz cuadrada de 1 más phi pero como phi es la raíz cuadrada de 1 más phi y phi es la raíz cuadrada de 1 más phi y phi es la e ¿me queda? un infinito de raíces cuadradas anidadas es padrísimo este condenado número ajá es padrísimo y esto el hecho de que phi sea raíz de 1 más phi que a su vez es raíz de 1 más phi que a su vez es raíz de 1 más phi es la expresión matemática de la autosemejanza fractal de la cual les hablé hace rato entonces quiere decir que la fractalidad entendida como aquellos objetos que tienen autosemejanza es decir aquellos objetos cuya cada parte semejante al total se expresa matemáticamente de esta forma pero vamos haciendo cuentas vamos haciendo cuentas ¿por qué? porque nos salió que el índice folial de las plantas es 1 más phi entre n no ¿cómo quedó? el índice folial de las plantas nos quedó que es 1 más phi n más 1 entre phi n vamos haciendo las cuentas a ver cuánto vale phi n más 1 entre phi n para los primeros 2 1 entre 1 1 el que sigue 2 entre 1 2 el que sigue 3 entre 2 1 5 5 tercios ¿cuánto es? 1 entero y 2 tercios 1.66666 ¿cuántos 8 quintos? 1 entero y 3 quintos 1.60 ¿cuánto es 13 octavos? 1 entero y y 5 octavos es decir 1.625 21 treciavos 1.6153 31 no aquí debe haber sido 4 ¿verdad? porque son cocientes de números sucesivos de Fibonacci no tomes la foto porque va a quedar constancia de mi error ¿verdad? 34 1.6190 ¿y qué nos dimos cuenta que tiene de atractivo esto? ahorita lo borra este nos dimos cuenta que esta sucesión de cocientes aquí entiende al número fi pero fíjense que es una convergencia oscilatoria este número es más chico más grande más chico pero no tan chico como el anterior más grande pero no tan grande como el anterior más chico pero no tan chico como el anterior va oscilando con oscilaciones cada vez menores y en el límite en el límite el cociente de dos números consecutivos de Fibonacci es 1 más raíz de 5 sobre 2 el número fi ¿de dónde salió el número fi? de un problema geométrico el problema de los griegos de partir un segmento en dos pedazos el número fi el número fi se perdió en la historia porque porque los griegos desaparecieron no como pueblo desaparecieron como civilización y cuando desaparece el imperio romano se viene la edad media y si no hubiera sido por los árabes porque los árabes son los que tradujeron toda la obra matemática de los antiguos griegos y gracias a los árabes hubo un renacimiento en Europa entonces cuando los europeos descubrieron a través de los escritos árabes este problema les apantalló tanto las propiedades de este número que les llamaron el número de oro entonces fi es el número de oro ¿por qué? pues porque el oro es lo más valioso que hay ¿estamos? entonces 1 sobre raíz de 5 sobre 2 1.6180 puntitos 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 o bien el límite del número siguiente de Fibonacci entre el número anterior de Fibonacci ¿me van siguiendo? tengo todavía ya va a empezar la siguiente plática Frank ¿qué hago? 5 minutitos ¿sí? 5 minutitos porque ¿perdón? se va a tardar ¿se va a tardar? sí yo lo conozco entonces cuando llegue me avisas para para pararle este lo que acabamos de decir ¿verdad? la este esta era esta era la ahí se me va la onda el regacho ¿quién es esto? el índice folial el índice folial este es F2 entre FN ya habíamos dicho que esto es lo mismo que 1 más 1 entre FI entonces quiere decir que el índice folial de las plantas ¿quién es? 1 más en el límite 1 más ¿quién? más FI ¿pero cuánto vale 1 más FI? FI cuadrada y si FI cuadrada la medimos en radianes FI cuadrada es el ángulo entre brote de planta y brote de planta y brote de planta y brote de planta en el índice folial parece magia ¿sí? es lindísimo es lindísimo y ahorita estamos nada más dándonos una asomadita ¿verdad? porque el siguiente paso es más bonito todavía y ok ya está el índice folial están los números de Fibonacci pero ¿qué pasa con la espiral? la espiral surge de una manera bellísima pon ustedes el 1,1 que son los dos primeros números de Fibonacci 1 más 1 este cuadrado tiene 2 por 2 mide 2 por 2 pero si este mide 2 por 2 y este 1 por 1 de aquí para acá ¿cuánto hay? 3 este mide 3 por 3 ¿y cuánto mide de aquí para acá? pues 3 más 2 este mide 5 por 5 el que viene aquí 8 por 8 el que vendría el que vendría aquí arriba 13 por 13 el que vendría por acá 21 por 21 34 por 34 unan mediante un trazo continuo los vértices de los cuadraditos que van saliendo y les va a salir la espiral y no es cualquier espiral es una espiral cuya ecuación en coordenadas paramétricas es la gráfica de la función exponencial ¿qué quiere decir eso? que si en coordenadas paramétricas dije una barbaridad en coordenadas polares es la gráfica de la función exponencial ¿qué quiere decir eso? que si van dando vuelta a velocidad constante el radio con el cual se alejan del centro crece exponencialmente es la función exponencial los antiguos lo estudiaron al revés no lo estudiaron como el ángulo igual al exponencial del radio lo estudiaron como el radio igual al logaritmo del ángulo entonces por eso los antiguos a esta espiral le pusieron la espiral logarítmica pero se puede medir con toda la presión que ustedes desean y la espiral del centro del girasol la espiral es exactamente una espiral logarítmica entonces como que ya las cosas van cuadrando toditas por un lado tenemos la sucesión de Fibonacci por otro lado tenemos la geometría espiral que ya se vio que están completamente que están muy relacionadas entre sí y voy a terminar la charla del día de hoy informándoles nada más que esta es la concha de un de este animal que se llama el nautilo aquí al pobrecito lo mataron y lo cortaron a la mitad abrieron la concha así en la mitad este longitudinal y salió esto que es esta misma que tenemos acá nomás que aquí está tomada con rayos X entonces una vez más ¿quién vino y le dijo al nautilus sabes qué tú vas a crecer de manera que tu concha forme una espiral logarítmica y cuidadito con que te equivoques tiene que ser una espiral logarítmica nadie le dijo nadie le dijo en la naturaleza se llaman procesos auto organizados porque el orden aparece de manera emergente sin necesidad de un director de orquesta o de un general que comande de paso déjenme decirles que este bicho crece agregándose una cámara una capa a lo que ya tenía antes ese estilo de crecimiento de agregar una capa a lo que ya había antes se llama crecimiento por acreción y yo digo me voy a aventar una una conjetura bien aventurada que todos los organismos que crecen por acreción necesariamente son espirales como los caracoles y como los cuernos de los chivos y de los carneros y de chorros de animales por una razón muy sencilla que ya sabían los gregos este ustedes tenemos la muy mala costumbre de pensar que vivimos en el mejor de los tiempos vivimos en el mejor de los tiempos en muchos sentidos pero los que vivieron en el Peloponeso en la antigua Grecia seis siglos antes de Cristo tenían exactamente la misma capacidad intelectual que tenemos nosotros lo que tenían era un menor acervo de conocimiento porque conocimiento es acumulativo pero si si se traen algún griego nacido en la máquina del tiempo para esta época termina la carrera y la termina bien y después hace su posgrado y después se va a trabajar de geometría a Grecia este se sabían muy bien una cosa fíjense ya voy a terminar esta es la penúltima hay una definición padrísima yo les voy a dar la definición y ustedes por favor me dan un ejemplo y con eso vamos a terminar casi casi que vamos a terminar ya llegó el que sigue parece que no la definición es la siguiente para empezar que vamos a definir vamos a definir lo que se llama un gnomón g-n-o 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 m-o-n gnomón que cosa es el gnomón ahí les va la definición el gnomón de algo es lo que hay que agregarle a ello mismo para que siga siendo lo mismo otra vez el gnomón de algo es lo que hay que agregarle una cosa para que siga siendo la misma ya quedamos yo les daba la definición y ustedes me daban un ejemplo no me hagas quedar mal él fue mi alumno entonces a ver no cualquiera de ustedes piensen un poquito el gnomón de algo es lo que hay que agregarle para que siga siendo lo mismo ¿no? la cosa está en que los griegos no manejaban sucesiones numéricas los griegos eran geómetras entonces no piensen en términos aritméticos piensen en términos geométricos tiene que ver tiene que ver por ejemplo fíjense ustedes que los griegos eran geómetras y para ellos un cuadrado era la figura geométrica que tiene cuatro lados iguales y cuyos ángulos internos son todos rectos y no les importaba si medían un milímetro por un milímetro o un kilómetro por un kilómetro o un año luz por un año luz era el mismo cuadrado y entonces ellos se preguntaban ¿qué le tengo yo que agregar a un cuadrado para que siga siendo cuadrado? pues le tengo que agregar una especie de escuadra de carpintero entonces esta escuadra de carpintero se llama el gnomón del cuadrado ¿ya se entendió? o entonces digan ustedes ¿quién es el gnomón del triángulo? un trapecio porque es lo que le tengo que agregar para que siga siendo un triángulo ¿quién es el gnomón de un círculo? un anillo circular y entonces podemos pasarnos toda la tarde diciendo ¿quién es el gnomón de esto? ¿quién es el gnomón del otro? pero abusados que eran los griegos se preguntaron ¿habrá una figura en la naturaleza que sea gnomón de sí misma? porque ya vimos que aquí el gnomón del cuadrado no es un cuadrado el gnomón del triángulo no es un triángulo el gnomón del círculo no es un círculo la pregunta es ¿habrá en la naturaleza una figura que sea gnomón de sí misma? la respuesta es sí y es la espiral logarítmica entonces ¿qué tengo que agregarle al bicho para que siga siendo el bicho? un pedazo de bicho mismo ¿por qué? porque a las cámaras que van en espirales lo que le tengo que agregar las cámaras que van como que son espirales logarítmicas para que sigan siendo espirales logarítmicas le tengo que agregar un pedazo de espiral logarítmica y esa es la razón por la cual todos los organismos que crecen echándose un pedacito a lo que ya tenían como los caracoles tienen que ser espirales logarítmicas ¿estamos? bueno este aquí está el bicho vivo y simplemente les comento a nivel informativo para que vean que tenemos que tener muchas razones para estar orgullosos de estudiar en la UNAM que un grupo de trabajo de la UNAM se planteó un sistema que es un grupo de trabajo de aquí es un grupo de trabajo de aquí del departamento de matemáticas vayan vayan al departamento de matemáticas y pregunten por Faustino todo el mundo lo conoce el profesor más popular del departamento de matemáticas se plantearon un sistema de ecuaciones diferenciales parciales donde estos términos son difusión de sustancias y estos términos son reacción de sustancias no voy a entrar en muchos detalles pero la acción antagónica y combinada de la difusión que tiene un efecto homogeneizante más la reacción que tiene un objeto un efecto desestabilizador producen formas producen patrones rompen la homogeneidad y lo que se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales en un dominio esférico son las figuras que están del lado derecho las figuras del lado derecho son la solución numérica de las ecuaciones diferenciales parciales para diferentes valores de los parámetros son biznagas son biznagas y ellos pueden obtener ya cualquier relación de la espiralidad de Fibonacci simplemente cambiando los parámetros de la de la ecuación diferencial eso es lo que tiene lo bonito que tiene la matemática la matemática tiene lo dijo un premio nobel de física la matemática tiene una eficacia irracional de representar a todos los efectos de representar a todos los fenómenos de la naturaleza yo estoy de acuerdo con el asombro de este físico Figner se llama premio nobel estoy de acuerdo con el asombro de ay wey como de repente la matemática empata también con todos los fenómenos no es irrazonal no es irracional es porque la matemática es parte de la naturaleza misma de hecho es el lenguaje que articula la expresión de los fenómenos de la naturaleza entonces no debe de ser de sorprenderse creo que ya terminé nada más quiero terminar diciéndoles que nuestro grupo de trabajo nuestro grupo de trabajo nunca emplea software privativo solamente utilizamos software libre y yo quiero decirles a ustedes ya para despedirme que si ustedes son mexicanos conscientes que desean lo mejor para el país y para su gente no usen nunca el software del monopolio depredador que es Windows que además es malo ineficiente se infecta este caro etcétera etcétera no me cabe en la cabeza como la gente sigue usándolo habiendo una alternativa estable eficiente veloz y gratis no 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 entiendo y se lo he preguntado a amigos que son muy muy brillantes matemáticos y dicen es que ya venía gratis con mi computadora gratis madres el precio del sistema operativo te lo ponen encima del precio del hardware si entonces no es cierto que venía de gratis si venía instalado con la computadora pero de gratis no venía de gratis y ocupa mucho espacio del disco duro mucho espacio del procesador se infecta muy a menudo con virus es muy ineficiente muy inestable yo ando siempre con mi telefonito tomando fotos de cajeros automáticos de las pantallas del aeropuerto de los anuncios en Perisur donde de repente hay una pantalla azul que dice que dice el sistema está tronado reinicie la computadora o que de repente dice instalando la actualización 51 de 342 espera un momento no apague la computadora ¿verdad? ya por favor ya este pues muchas gracias es que se me olvidó hacer el comentario aquí en la facultad se ofrece el seminario de sistemas complejos en el seminario de sistemas complejos se estudia todo lo que viene siendo los fenómenos de autoorganización y de propiedades emergentes y de emergencia espontánea de orden a partir del desorden aquí en la facultad se ofrecen dos seminarios el uno y el dos de biología matemática este es un campo de la biología matemática requisitos para llevar esos seminarios haber llevado los cálculos desde luego pero dos buenos cursos al menos de ecuaciones diferenciales ¿sí? no, no, no no hay requisitos porque en esta facultad no hay seriación de materias es la recomendación si llevan ustedes ecuaciones diferenciales uno lleven también ecuaciones diferenciales dos si la pueden llevar con Faustino llévenla con Faustino ¿verdad? después lleven los seminarios de matemáticas aplicadas o los seminarios de sistemas complejos y después se van y hacen una maestría en biología matemática esto es biología matemática ¿estamos? ok, pues muchas gracias de nuevo gracias ¿alguna pregunta? bueno yo la pregunta que iba a hacer es la de cocina que era comercial ¿alguien tiene alguna pregunta? cuando vemos estas cosas como soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales lo vemos como soluciones de procesos de reacción de ecuación por lo menos me llama la atención que se forman espirales pero también en las galaxias se forman espirales y ¿sabes un término análogo que se usa para la mecánica celeste que se ha crecido? la espiral es una figura privilegiada de la naturaleza porque la espiral es un círculo que no se cerró con tantito que le fallaste ya se ha fallado para adentro ya te quedó una espiral y círculos perfectos no existen en la naturaleza el círculo es una una idea abstracta una conceptualización que nosotros tenemos a partir de la definición el círculo es el lugar geométrico todos aquellos puntos que distan lo mismo de un punto llamado centro pero que haya un círculo que alguien haya visto real ¿verdad? no hay no hay porque es muy inestable si tú lo vas trazando y te falló tantito ya te quedó una espiral ¿entonces son como funciones perturbadas? eh sí pero no necesariamente se generan de esa manera la manera de generarse es mediante mecanismos como el que tú mencionas por acreción la segunda pregunta ok bueno pues le damos las gracias aplausos aplausos a por Gracias.